¡Suscríbete! Tenanitos, caminando por el bosque Pescaditos, nadando en el agua Ando tropezando mal Ando destrozando mal Ando destrozando acá Glaciar Otes Derritiéndose en eternos mares Tierra Cita De venida en desierto estéril Glaciar Otes Derritiéndose en eternos mares Tierra Cita De venida en desierto Ando tropezando mal Ando destrozando mal Ando destrozando acá Ando destrozando mal Ando destrozando mal Y todo yendo en desierto 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 Río, sucio, piel, extinta, tierra estéril Mucho hambre Almas, fuego, energía Que se extingue aquí Y mucha plata, mucha plata En la fábrica de muerte Todos mueren, todos mueren Pero solo algunos matan Pero solo algunos matan Pero solo algunos matan Solo algunos matan Ando tropezando mal Ando destrozando mal Ando destrozando acá Ando tropezando mal Ando destrozando mal Ando destrozando acá Ven a mi dos A salvarlo todo del maldito